Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vlog hablando hoy de la liga de... No, de la liga, joder, del escuadrón suicida, la liga de justicia. El escuadrón suicida, que salió ayer trader, ¿vale? Y hoy os traigo aquí el vídeo, ¿vale? Entonces, no sé si... Bueno, no quiero reaccionar al trader porque son 20 minutos, bueno, hablando y tal. No quiero reaccionarlo, ¿vale? Pero sí que voy a dar una opinión sobre lo que veo en este juego y que me jode muchísimo, ¿vale? Ya sé que estoy siendo un poco negativo últimamente, pero bueno, espero que por lo menos luego me cierren la boca y eso es lo que espero, ¿vale? Ya sabéis los que me seguís en el canal desde hace unos años que soy súper, súper fan de Rocksteady, ¿vale? Soy súper fan. Los Batman me encantan. Batman Arkham Knight es para mí uno de los mejores juegos de historia para mí, ¿vale? El mejor juego de superhéroes de historia, sin lugar a dudas. Es una brutalidad en todos sentidos. Técnica, sonora, en cuanto... Lo único que le diría igual como malo es que el mundo abierto se siente totalmente muerto porque no hay personas y demás, ¿no? O sea, solo hay enemigos y tanques y tal. Pero quitando eso, a mí me encanta. El Batmóvil me flipa. Ya sé que la gente es muy polémico esto y tal, pero a mí me flipa. ¿Yo qué queréis que diga? Soy súper fan, ¿vale? Entonces, yo estaba deseando un juego de Rocksteady nuevo porque me he imaginado un nuevo Batman. Bueno, dijeron que no, pero siempre ahí cabía la posibilidad, ¿no? Un Superman que se rumoreaba. Digo yo, ostras, un Superman de estos sería increíble. Pero al final fue Escuadrón Suicida. Bueno, dije yo. Vamos a darle una oportunidad. No me llama mucho, la verdad. Pero vamos a darle una oportunidad, ¿vale? La cosa fue que sacaron un tráiler, un gameplay, enseñaron un poco del juego y es que no me pudo interesar menos. Parecía un Fortnite realista. O sea, es que no sé cómo deciros la sensación. Esto en el primer tráiler, ¿eh? En el primer tráiler, era una sensación horrible de pegar saltos, tiros, enemigos genéricos. No me llamaba nada. Es que además me jode mucho porque soy muy fan de Rocksteady y de sus juegos. Y es que el juego se ve visualmente espectacular. El juego se ve increíble. Pero ese colorido, todo muy colorido. Esa jugabilidad de saltar para aquí y para allá, disparar enemigos genéricos. Parecen como oleadas que te aparecen por algunas partes. No sé, es que no me llama la atención nada. O sea, ya sé que los que les gusten Fortnite y este tipo de juegos, pues igual están encantados. Pero es que a mí no me llama nada. Es un juego de tiros sin más, sin personalidad. O por lo menos eso es lo que me transmite, ¿no? Sé que hay cuatro personajes. Cada uno tiene unas habilidades distintas. Uno vuela, el otro no sé qué. Tiene rapidez. Bueno, ya sabemos todo. El tiburón salta y bueno, sabemos todo eso. Pero aún y todo, la esencia del juego me parece como genérica. Luego salía un tráiler de cinemáticas. En el que salía el actor de doblaje inglés por última vez haciendo a Batman. Porque se ha muerto el pobre y era un mítico. Tipo Claudio Serrano por aquí. Era un mítico. Y es el último producto de Batman que va a doblar él, ¿no? O sea, va a hacer el actor de doblaje. Entonces, va a ser muy querido por eso y tal. A mí ese tráiler me gustó un montón. Me gustó mucho porque la historia en sí puede estar guay. Las cinemáticas pueden estar guay. Eso, estoy seguro que la historia... Además, usan por fin a un enemigo que es Brainiac, ¿vale? O sea, un enemigo brutal que no se utiliza en películas, ni en series, ni en esto, ni en juegos. Y es brutal. Bueno, a ver, si me decís Injustice, sí. Injustice, sí. Pero me refiero a juegos así como individuales, ¿vale? Entonces, dije, joder, esto tiene buena pinta. Pero es que recordé el gameplay anterior y dije, joder, es que no me puede interesar menos el juego. Y bueno, hoy venimos con un nuevo tráiler que nos ha traído un poquito de cinemáticas y un poquito de gameplay. Y es que me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, visualmente se ve increíble, ¿vale? Se ve increíble la jugabilidad en sí, cómo te mueves y tal. Es interesante. Pero es que veo el apartado jugable y es que me mata. O sea, es que me rompe, me rompe, me mata. No sé qué pensar, ¿no? No me transmite nada. O sea, nada. Y me jode. Esto me jode, ¿eh? O sea, me refiero. Lo que os estoy contando me jode porque es que yo he llevado muchos años esperando este juego. Bueno, este juego no, en concreto. Digo, de Rocksteady, un juego de Rocksteady. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea... No me llama... O sea, tengo la misma opinión. Y de hecho, una cosita. Este juego salió con un... Bueno, no es un problema, pero lo hicieron como con micropagos, como juego de servicio. Se llevó una gran leche por decir que era un juego como servicio y no sé qué. Tipo los Vengadores y tal. Hombre, huele un poco a eso, ¿eh? Huele un poquito a eso. Pero bueno, creo que mejor. Creo que mejor. Tiene mejor pinta que los Vengadores. Mucha mejor pinta. Yo los Vengadores, cuando lo vi enseguida, 30 segundos de gameplay, dije, adiós. Este juego se va a pegar la leche. O sea, en 30 segundos lo vi y sabía lo que iba a pasar. Y aquí esto lo veo con mejor pinta. Va a ser mejor juego que los Vengadores. Pero ni todo, tufa un poco a los Vengadores. Pero bueno, retrasaron el juego para cambiar. Aunque, ya te digo, la estructura, si es una, mucho no vas a poder cambiar en un año. O sea, me refiero... Igual podrás meter los trajes como coleccionables en vez de que tengas que comprarlos o lootearlos o lo que sea. Pero vamos, la base del juego va a ser la misma. O sea, me refiero, no van a poder cambiar mucha cosa, ¿vale? Entonces, bueno, estoy triste, estoy triste por este juego porque realmente creo que es una oportunidad perdida. Además, espero... Bueno, no sé. Creo que se va a llevar una buena leche en cuanto a ventas. Creo que se va a llevar una buena leche. Y van a decir otra vez lo típico, ¿no? Los juegos individuales de superhéroes no se llevan ya, no se venden, no se... Bla, 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 bla. O sea, se van a decir lo mismo. Y no es por juego de superhéroes. No es por juego de superhéroes. Es porque realmente no dice nada, no tiene alma, no tiene esencia. Y eso que las cinemáticas, la historia, pinta muy bien, se ven muy bien los personajes, el diseño de personajes está muy guay. Visualmente, o sea, los gráficos están muy bien, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es que la esencia jugable no te dice nada. O sea, es como ir saltando por la ciudad para acabar con enemigos que están focalizados en unos puntos. Y ya está. Y de hecho, esto lo dice un desarrollador mismo. Que el juego trata de eso. De que Brainiac te va poniendo obstáculos, tipo enemigos, tipo la Liga de Justicia que está, tipo comida en la cabeza por Brainiac. Entonces, te van poniendo obstáculos, enemigos y tú vas acabando con ellos. O sea, es que literalmente eso es lo que han dicho que es el juego. Pero está en esta entrevista nueva. Eso es lo que han dicho que es el juego. Salvar los obstáculos de enemigos hasta llegar hasta Brainiac y acabar su poco con él. Eso es el juego. Que igual luego sorprende. Pero esto es lo que están transmitiendo ellos ahora mismo. Esto es lo que transmiten ahora mismo ellos. No sé. Por ejemplo, el Gotham Knight. Que es un juego muy mejorable en algunos aspectos. La gente había echado pestes. Que si era como los Vengadores. Que si no sé qué. Es un juego bastante mejor que los Vengadores. Y tiene pinta de que bastante mejor que este. Es un juego que tiene mucho que mejorar. Muchísimo. Pero es un juego bastante mejor. Bastante mejor. Entonces, yo espero, personalmente, espero. Que vendan lo suficiente como para seguir haciendo juegos de superhéroes. Se dejen de tonterías. Y que se pongan con un juego de superman. O seguir con Batman. Ellos son la esencia de Batman, tío. Que sigan con Batman. Que ya sé que siempre están haciendo lo mismo el Batman. Pero es que es una empresa que es que se... Es que cada Batman es una maravilla. Y el último Batman, si no llegase por la mierda de versión de PC que salió. Ese Batman hubiera triunfado. Hubiera triunfado. Entonces. ¿Qué queréis que os diga? Pues que estoy bastante, un poco apagadete con este juego. Es la realidad. Y es la situación. Es la situación. Entonces. Ponedme, por favor, por los comentarios. ¿Qué es lo que opináis vosotros de esto? De esta situación. De este juego. De esta empresa. Si opináis lo mismo. Si veis un poco más positivo la situación. Yo qué sé. Sale el 2 de febrero. Me parece que ya se puede reservar. De hecho. Ahora estaba leyendo que se puede reservar ya. Ya se puede reservar. Incentivos de reserva del juego. Un pack de atuendos clásicos de los personajes. Y en Play 5 también. Vale. Y renegados. O sea. Por reservar. Tienes un par de atuendos clásicos. Y si en Play 5 todavía hay un, digamos. Unos atuendos extra. ¿Vale? Entonces. Pues bueno. Pues eso. Han puesto unos atuendos diferentes. Que a mí personalmente. Bueno. Los clásicos son los típicos guays. ¿Vale? Me gusta. Pero. Pero bueno. Es que ahora mismo estoy viendo justamente. Os pondré imágenes por aquí al lado. Pero. Es que estoy viendo. A Halloween Play balancearse. Como si fuera. Disparando. No sé. Al tiburón saltando. A ver. Que. Cuando lo pilla a 15-20 euros. Estará divertido. Me refiero. Por 15-20 euros. Yo. Voy a pasar un rato bueno. Pero. Pero. Pagar 80 euros. Por un juego. De estar pegando disparos todo el rato. O sea. Yo que sé. No me. No me llama demasiado. Así que yo que sé. Estoy un poco de bajón. Estoy un poco triste. Pero bueno. Lo bueno de estar triste. Es que. Luego compras el juego. Aunque a 20 euros. Y te sorprende. Con Gotham Knight. No me esperaba nada. Por la opinión de la gente. Que decía. Lo malo que era. No sé qué. Bla 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 bla. Lo compré a 20 euros. No perdón. A 30. Ese me lo compré a 30. Sí. Me pasé a 30. Y. Y me. Me gustó mucho. Me lo pasé pipa. 40 horas. Bien echadas. Divertidas. Y al final acabé. Con un buen sabor de boca. Vale. Entonces. Lo bueno de la gente negativa. O que. Ve un poco. Lo que está pasando realmente. Que muchas veces. Nos podemos equivocar. Pero. Ya o leemos cosas. Es que luego lo juegas. Y las expectativas. Son tan bajas. Que sales con buen sabor de boca. Y eso es bueno siempre. Eso es bueno. Entonces. Bueno. Si sois negativos como yo. Pues. Disfrutaremos un poco más de juego. En el futuro. Y si sois muy positivos. Casi seguro que. Os vais a decepcionar un poco. Con el juego. Así que nada. Os dejo aquí con esta opinión. De este juego. Espero que os haya gustado. Que. Que me comentéis. Que le deis a like. Y todo eso. Que compartáis. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Y adiós.